¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la segunda parte de esa gran teoría general que hizo nuestro Nakama para el Rincón del Nakama. Una teoría que abarca prácticamente toda la historia del siglo vacío de cómo Kurohige llegó de una manera u otra a este mundo con su voluntad heredada, los Lunarian, que si los marcianitos, los Ricardos marcianos, que si Barbaculo, que lo veréis mucho en este vídeo, maravilloso, es una forma de hacer humor, digamos, ¿vale? No es un Barbaculo real. In, sobre todo, en este vídeo se toca mucho el tema de In y su ascenso al poder. Una teoría que la verdad que es bastante interesante que primero os recomiendo ver, pues, la primera parte de este vídeo, ¿vale? Os la dejaré por aquí arriba en la tarjetita esta para que podáis clicar y ver la primera parte. Y ahora vamos con la segunda, ¿vale? Por si os pillo un poco desubicados, Nakamas, el Rincón del Nakama es una sección de mi canal en la que vosotros escribís a rincondelnakama.com Ya veis que no me he complicado la vida, ¿vale? Es fácil para ti y para mí. En ese correo escribís vuestra teoría y, pues, con el tiempo, en un directo, el Tito V vendrá aquí y lo lee. Y si mola la teoría y demás, pues, se sube luego en un vídeo bien editado a YouTube. Así que, Nakamas, no me enrollo más y vamos con la segunda parte de esta gran teoría. El clan de los Di. El conflicto a través de las eras entre los dioses del sol y la luna. O de la tierra o de la oscuridad, vaya usted a saber. Jazz canon entre los fans que los Di eran seguidores de Nika. Jazz canon entre los fans. Me encanta eso, ¿sabes? En plan, como una forma de decir que ya lo damos por hecho. Un poco como Oden y los Vainas Rojas, pero de Nika ya se ha hecho todo lo que se podía con la información que tenemos. Yo quiero hablaros de otro Di. Nika tenía una contraparte con un sueño paralelo al suyo. Quería cambiar el mundo porque también pensaba que la actual apestaba. Pero en lugar de liberar pueblos de forma altruista, este señor era un amoral que no reconocía ni bien ni mal a la hora de lograr sus objetivos, creyendo más oportuno imponer su voluntad sobre los demás. Vamos a llamar a este personaje Kulojige o Barbaculo para los panas. ¡Ha llegado Kulojige! Sabía, Barbaculo, sabía que en algún momento aparecería. Ese título no podía ser solamente Bait. Ya hemos visto a los alienígenas Ricardo y a Barbaculo. Empieza a mejorar la teoría a partir de ahora, chicos. Este pavo tenía el poder de la oscuridad y era considerado la contraparte de Nika. Por ello, seguramente se le conociera como Dios de la Luna o Dios de la Oscuridad o quizá de la Tierra. Por cierto, creo que no es casualidad que este sujeto escogiera un poder que precisamente anula a todos los demás. De tonto no tenía un pelo. Rox fue el heredero de la voluntad de Barbaculo, así como Roger lo era de Joy Boy. Herederos prematuros que no podían llevar sus respectivas voluntades a cabo, pero herederos. Más tarde, los eran Luffy y Barba Negra. Rox quería dominar el mundo y destruir a los dragones celestiales siendo un D, que es exactamente lo que sugiero que quería Barbaculo en el siglo vacío, así como Barba Negra en el presente. A partir de aquí, podemos especular cómo era la relación entre Nika y Barbaculo. Es que no me lo puedo tomar en serio. Personalmente, creo que en algún punto se enemistaron fuertemente y o que Barbaculo ansiaba robar el plan de Nika. Las armas ancestrales, el One Piece y todo eso, para crear un mundo a su imagen. Esta posibilidad me gusta ya que la traición es uno de los temas de Barba Negra. En cualquier caso, yo pienso que cuando entendieron que el Antiguo Reino perdería la guerra, se citaron dentro de 800 años para aplastar a su enemigo común, cada uno a su manera, y resolver de una vez por todas sus diferencias a través de otras personas, dignas representantes de sus ideales. Y así ocultaron su factor linaje dentro de las frutas que llevarían sus poderes. Fuera modificando su propio cuervo para que sus poderes reencarnaran hackeados, o pidiendo un aliado que lo hiciera tras su muerte. También es posible que las frutas sean completamente originales, pero de ser así ya están manipuladas para esconder lo que tienen de Zoan tras el despertar. Es interesante esto porque es muy rollo Naruto, ¿no? Con el tema de Indra y Ashura, los dos que comenzaron todo el tema de Naruto. Cómo se ha ido reencarnando en Hashirama y en Madara, ¿no? Que serían un poco Roger y Shebek, y después en Naruto y Sasuke, que serían Luffy y Kurohige. Realmente es algo un poco así de ese rollo. Y la verdad que estaría guay, ¿eh? O sea, yo no lo vería un plagio porque al final es algo que está pensado posiblemente desde el principio, ¿sabes? Lo fundamental es que a pesar de los ideales de Barbaculo y Joy Boy estaban enfrentados y probablemente tenían una relación turbia. Seguían siendo enemigos de la Alianza de los Veinte Reyes. De hecho, en el presente a cierta persona parece asustarle mucho tanto Luffy como Barba Negra. Im. Habla de Im. Palos que no lo habían pillado. El traidor. Ok, lo que sigue es un fumadón para justificar una fumada anterior. Me gusta esta lógica. Me gusta porque es como, bueno, yo te suelto una fumada, eh, pero tengo mis argumentos para esta fumada. Fumada, no, perdón. Fumada. Procedo a otra fumada, ¿sabes? Y así es como surge la comunidad de One Piece. Ya he mencionado que la Red Line es artificial y que esta está hecha seguramente por la alianza con los poderes de la Gura Gura. También podría ser que hubiese sido hecha por un arma ancestral, pero en cualquier caso, ¿cómo pudo la alianza hacerse con algo así? Creo que no estoy muy loco si pienso que al principio del conflicto el antiguo reino tenía la sartén por el mango, aunque solo fuese por su absurda tecnología. Y cuando la alianza perdió toda esperanza de ganar, algo pasó que cambió a las turnos de la guerra. Porque la crisis de unos son las oportunidades de otros. Mentalidad de tiburón. Im parece saber más que el Gorosei. De hecho, es el propio Gorosei el que pide a Im que les guíe. ¿Cómo es posible? ¿Qué información puede tener Im que el Gorosei no? Pues información presencial. Por eso ató cabos antes que nadie respecto a Barba Negra, Luffy y las princesas. Y la única manera que se me ocurre de que Im estuviera en el siglo vacío es la cirugía de la inmortalidad de la Opeopenomy. Bueno, esto puede ser, ¿no? Yo creo que es algo que mucha gente damos no por sentado, pero sí que tenemos ahí como esa cosita en mente de que posiblemente sea eso. Esto implicaría que probablemente Im era alguien con mucho poder dentro del antiguo reino. Tal vez el antepasado de Lowe fue el médico de la tripulación Club de Nika. A Lowe, la medicina, le viene de familia y su padre parecía conocer el significado de la D, pues decidió ocultarla. Sea así o no, creo que Im chantajeó de alguna manera al médico usuario de la Opeopenomy con matar a su familia o lo que sea para que le diera su vida y le concediera la inmortalidad. Además, Im era muy chula. ¡Ja! Pa' chula ella. Su megalomanía extrema la llevaba a verse como la reina del mundo, pero en la sociedad del antiguo reino, por lo que fuese, jamás podría llegar a cumplir su abominable sueño. Pero Im vio la posibilidad de alcanzar su megalómano y egocéntrico objetivo, donde el resto de personas solo veían una guerra muy dispar, ella vio la oportunidad de convertirse en la reina del mundo. Im se presentó ante la alianza de los 20 reyes con un poderoso presente, la capacidad de hundir al antiguo reino a las profundidades del mar, la gura gura o un arma ancestral o lo que sea, a condición de convertirse en la líder de la alianza y gobernar el mundo que crearían. Por ridícula que la propuesta suene, los reyes no tuvieron más opción que aceptar. Solo el plan de Im podía darles la ventaja en la guerra, era ganar y vivir bajo el auspicio de Im o perder y que sus monarquías cayeran. La elección fue obvia, si Im ya de inicio trató de ocultarse o empezó a hacerlo décadas después, porque no querían que supiera de su inmortalidad que cada uno juzgue. Además de la capacidad de hundir al antiguo reino, Im también les llevaría otro tipo de tecnología para ayudar a equilibrar el campo de batalla. Quizá más poderes de Akuma no Mi, armas de asedio o lo que fuese. Y la pregunta del millón, Im era un D, pues no tenía por qué serlo necesariamente, aunque molaría. Esto es algo que yo a día de hoy creo que se puede pensar y plantear y poder decir que no. Esto me gusta porque lo que está planteando es que está por un lado Nika, por otro lado Barbaculo y luego por otro lado Im. ¿Sabes? O sea que Im no es el Barbaculo de la época, sino que está Barbaculo y luego está Im en otro lado. Me encanta la idea de que Im sea del siglo vacío y conociera a Nika y Barbaculo, incluso puede que las antiguas armas ancestrales y los Nefertari. Da muchísima más fuerza a la escena en la que rompe los carteles de Luffy y Barba Negra y Sira Jose. Curioso que el de Vivi no. Tal vez, viendo el auge de Luffy y Barba Negra, Im se percató de que el momento estaba próximo y decidió mover fichas secuestrando un arma ancestral, porque sospecha que Vivi pueda serlo, o quizá no confía en la familia Nefertari y quiere acabar con la princesa. Por otro lado, Im debe tener algo especial que le permita tener subyugados al Gorosei y a los dragones celestiales. Algo de lo que dependa su hegemonía en el mundo. De no ser así, veo imposible que un pendejo pueda ostentar el poder de esa forma sin que se lo quiten de en medio. Tal vez esto tenga relación con lo que dijo Doflamingo, lo de juntar la cirugía de la inmortalidad con el tesoro de Mare y Joa. Ese tesoro debe ser la clave de toda esta cuestión. Posiblemente. Posiblemente sí. Cuanto más lo pienso, más me convenzo de que hubo una traición y la alianza puso sus manos sobre tecnología alienígena. Hombre, después de todo lo de antes, tiene sentido. De no ser así, si el enemigo no tiene un poder a tu altura, ¿para qué querer usar o crear las armas ancestrales? No sé, esta sección ha sido un tirar un triple con los ojos cerrados y con los muñones. El asedio al antiguo reino y la aparición de la red line. Me voy a tirar otro triple. ¿Otro más? Si solo llevas uno o dos, no te preocupes, tío. No te preocupes. Para nada has creado toda la historia para ser un triple. Coherente sí, ¿eh? Ojo, coherente también lo es. Me voy a tirar otro triple. Dos río brog y al final de Little Garden dicen que lo único que podría aguantar uno de esos golpes es la gran serpiente cubierta de sangre. Esa puta fumada que se fumaron, es verdad, ¿eh? Cap 129, aunque hay mucha mala traducción. Tratándose de gigantes, creo que es obvia pero sutil la referencia a Jormund... Jormundkander. La serpiente gigante de la mitología nórdica que rodea al mundo y se muerde la cola. Y digo que referencia a Jormundkander. Sutilmente porque evidentemente los gigantes están hablando de la Red Line, que es una estructura alargada que rodea al mundo. Los gigantes viven varios cientos de años, haciendo que no tantas generaciones les separan del siglo vacío. Ya, esto es cierto. Esto es algo especial. O sea, los gigantes viven más o menos, si no recuerdo mal, son unos 300 años. Es decir, si un gigante ahora tiene 50 años, su abuelo ha vivido en el siglo vacío. Y eso es peligroso en realidad para el gobierno mundial, ¿eh? Además de que probablemente Elbaf era un aliado del Antiguo Reino. Siendo así, llama la atención que se refiera a ella como cubierta de sangre. De hecho, Red Line lleva rojo en el nombre. Y si ambas cosas hicieran referencia a la historia de la propia Red Line, a que su aparición supuso un baño de sangre o una masacre, ¿qué cruentes batallas se libraron sobre ella? Con Wano, ya hemos visto que una nación elevada es casi imposible de atacar desde el mar. Este era el caso del Antiguo Reino, porque estaba casi a la altura de la Red Line actual. ¿Cómo invadir un país que es una montaña con una inclinación brutal y está en medio del océano? Si tienes el mismo poder empleado para crearlo en primer lugar, puedes echarlo abajo o crear un camino hasta él. Y esto es la Red Line. Una forma de dividir las fuerzas de tu enemigo y la posibilidad de atacar por los dos flancos. Incluso es posible que pudiera ser un ataque sorpresa al comienzo, puesto que quizá las tropas y bases militares ya estaban dispuestas en las islas que sabemos que forman la Red Line antes de alzarlas. Es una locura, pero me cuadra un poco con el rollo de One Piece. Y ahí está cómo es que los Lunarian vivían en la Red Line. Lo hicieron durante un tiempo, los años que durara el asedio en el que serían masacrados. ¿Por qué los 20 reyes decidieron hacer esto en lugar de derrumbar la montaña? Lo abordaré luego. Por otro lado, alguno dirá, si la Red Line no estaba hace más de 800 años, los historiadores lo anotarían si estudian el periodo anterior al siglo vacío. Pues no necesariamente. Es mucho más fácil falsificar vestigios arqueológicos y escribir unos cuantos libros para añadir algo a la historia, cosa que han pasado varias veces en el mundo real, por cierto, que borrar todos los rastros de cosas que sí existieron. Lo cual es prácticamente imposible. Lo de añadir falsedades es especialmente fácil si hablamos de varios siglos atrás como es el caso. 800 nada menos. Aún así, el asedio de una ciudad puede durar incluso años. Y seguramente el Antiguo Reino no era únicamente una localidad. Y creo que fue durante este tiempo que empezó a urdirse cierto plan en caso de que el Antiguo Reino cayera. Las armas ancestrales y el plan de Joy Boy Un dato interesante. En el mundo real, Urano, Neptuno, Poseidón y Plutón son los primeros tres planetas de nuestro sistema solar en ser descubiertos con telescopio. Estos cuerpos, ubicados más allá de Saturno, no pueden verse a ojo desnudo. No sé si esto es intencional por parte de Oda. Como dice Arthur, creo que las armas ancestrales tenían el propósito de echar abajo la Red Line y desmantelar los Calm Belts acabando con la Grand Line, creando así el Old Blue. Pienso que mientras duró el asedio del que hablaba antes, al no contar con los poderes de la Gura Gura o un poder análogo y verse acosados por su propia tecnología robada, los D crearon o decidieron tirar de las armas ancestrales. Cuando se dieron cuenta de que no podrían darles uso a tiempo por el motivo que fuese, claro, esto encaja, o sea, ya sabemos que las armas ancestrales no podemos usarlas cuando queramos. Tienen que encajar los tiempos. Decidieron esconderlas en países aliados e hilar el plan de Joy Boy para traer el amanecer en el futuro. Con los Poneglyphs se aseguraron de que su legado nunca pudiera ser destruido definitivamente. Quizá Barbaculo ayudó en el plan de Joy Boy o tal vez él y sus hombres cortaron relaciones con Nika antes de eso y Barbaculo quería hacer lo suyo. Me encanta Barbaculo, soy fan de Barbaculo. Artur ya explica que es significativo que casi todos los aliados del Antiguo Reino estén en el Grand Line y que esto se debería a que los Calmbelts fueron creados por Poseidón como contramedida a la Red Line. ¡Ojo, eh! Interesante eso. Yo siempre he pensado que es más bien como una consecuencia de crear la Red Line, es decir, tú creas la Red Line y que por alguna razón, como cortas la corriente y el ciclo natural del agua, pues el Calmbelt surge, que son estos dos carriles que veis ahí en verde, que son básicamente donde los reyes marinos ponen sus nidos para que se sigan reproduciendo y además de eso, es un lugar donde no hay corriente. Yo creo que para dividir las fuerzas de un enemigo dispersado por todo el mundo y para proteger a los aliados del Antiguo Reino. Las naciones aliadas que no cayeron bajo la protección de los Calmbelt fueron rápidamente masacradas, todas excepto las pocas que consiguieron ocultar su alianza e incluso llegaron a albergar poneglyphs. Tal sería el caso de O'Hara. En cuanto a si todas las armas ancestrales son personas o no, me la trae al Pyro. Joder, qué sincero el Nakama. Me importa más el motivo por el cual existen, pero voy a lanzar una blasfemia. En caso de que todas las armas ancestrales sean personas, estas serán tres descendientes de reyes aliados al Antiguo Reino. Bibi, Shirahoshi y... ¡Ojo, Hyori! ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡No ha dicho Momonosuke! ¡Blasfemia! Sí, Oda podría tirar por la temática princesas y rompernos el culo a todos. Lo de Momo con el elefante son los padres, dejadlo ya. Vale, no creo que esto se cumpla, pero me mola la idea de que las princesas que pueden romper el mundo. La destrucción del Antiguo Reino y el troleaso putaso de las Akuma no Mi. Pero si la alianza tenía los poderes de la Gura Gura, ¿por qué tratar de invadir el Reino Antiguo? ¿Por qué no sumergirlo en las profundidades? Muy simple. Tenemos la respuesta en la historia. La alianza quería, evidentemente, la tecnología del Antiguo Reino. 800 años después, siguen investigando para alcanzarla. De hecho, la investigación del factor linaje está prohibida para todos excepto para ellos. Eso es porque quieren ser los únicos que posean esta tecnología porque para algo son dioses. ¿Y por qué no la consiguieron? ¡Tum, tum! El propio Antiguo Reino destruyó su legado para que no cayera en manos equivocadas cuando entendieron que habían perdido la guerra. A manera de joder, dieron inicio al ciclo de las Akuma no Mi a sabiendas de que no entenderían su mecanismo hasta pasado mucho tiempo y que debido a su naturaleza aleatoria en todas las facciones habría usuarios. La Marina jamás se haría con todos los poderes. Claro, o sea, eso, que básicamente como estaría repartido por todo el mundo, la Marina no podría tener todo el poder. Ya comenté en la teoría de las Akuma no Mi la posibilidad de que éstas no existieran como tal durante el siglo vacío, sino que se aplicaban los poderes de alguna u otra forma. Una pastilla, una jeringa o yo que sé. Al activar el ciclo, todos los poderes robados por la Alianza se esparcirían por el mundo al morir sus usuarios, incluidos aquellos que eran cruciales para mantenerse en el poder como la Gura Gura. El caso es que en medio de este fiestón absurdo de poderes que desataron en el mundo, se encontraban entre ellos algunos que tenían un objetivo que cumplir. Por lo menos tres, Gomu Gomu, Yami Yami y Gura Gura. Quizá el motivo de dar comienzo al ciclo fue precisamente para esconder entre las frutas poderes que deberían desempeñar un rol. Así fue como los 20 reyes se reunieron en Marelloa para formar el gobierno mundial y los dragones celestiales sobre las ruinas de su enemigo en cuanto lo masacraron. La morada de los dioses era suya por derecho divino, porque al fin y al cabo ellos se consideraban los verdaderos dioses que acababan de aplastar a los demonios que amenazaban el orden natural. En los siglos siguientes se dedicarían a conquistar el Grand Line, aunque como sabemos una parte de este mar nunca fue del todo suya. Fue precisamente durante este tiempo que el gobierno mundial asedió Sandora. Ojo, Sandora, Sandora, Sandora. Sin embargo, a pesar de tratar de borrar todo vestigio de su enemigo, a día de hoy hay tres cabos sueltos que nunca pudieron eliminar. La voluntad de los dios, las frutas del diablo y el tesoro de Joy Boy, el One Piece. Bueno, y al Ricardo Espacial tonificado y peliplateado. Lo mejor que no pudo eliminar el gobierno mundial. A nuestro querido Ricardo Espacial tonificado y peliplateado. Muchísimas gracias por esta pedazo de teoría muy extensa, muy interesante. Está muy bien hecha, para mi gusto. Obviamente, pues hay cosas en las que se podrán discrepar y cosas que no. A mí lo que me parece es que nos ha contado un poco como una teoría un poco general de todo el siglo vacío. Bastante aplicable a la lógica y a lo que la mayoría pensamos. No ha metido un antiguo usuario de la vara, vara no mide baggy. Y que como ahora la tiene baggy, por eso todo el mundo le teme y no sé qué. No tiene ese tipo de cosas que se pueden llegar a catalogar como absurdas, ¿vale? Sino que tiene bastante sentido por lo que yo he visto. Hasta aquí llegaría este directito leyendo nuestras queridas fumadas del rincón del Nakama. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, 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 muchísimo. Que os hayáis reído mucho con nuestro querido barbaculo y los ricardos espaciales. Desde luego, desde luego personajes muy top en la saga de One Piece. Ojalá se llamen así. Un besazo enorme Nakama y nos vemos pronto con mucho, mucho, mucho más contenido. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.